¿Qué van a hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó? ¿Qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Heliot Abrams, arquitecto intelectual de la invasión en Irak, el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fuller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay dos soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el Gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente. Un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país. Guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Así que yo pregunto al Gobierno hoy en esta Diputación del Permanente. ¿Va el Gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? ¿Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto? ¿Va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes. Como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país. Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un Gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. Ya lo hizo el señor Aznar con el señor Bush para defender la democracia en Irak. Nos legaron 130.000 muertos y un mundo más peligroso, injusto y desquiciado. Si no reconducen su postura, las consecuencias de esta decisión les perseguirán para siempre. Gracias.